Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más y ya estamos aquí de nuevo En esta ocasión con un nuevo vídeo En el que os voy a enseñar A instalar la nueva versión De la aplicación Skype Una aplicación que se ha actualizado A su versión 6.0 La cual Viene con un diseño totalmente Material Design Un diseño muy esperado Y una actualización de la aplicación muy esperada Ya que la aplicación anterior En su versión 5.0 Dejaba muchísimo que desear Y ya se estaba esperando Una actualización tan importante como esta Como todos sabéis, Skip es una de las mejores Aplicaciones para realizar Llamadas gratuitas Sobre todo cuando estamos en el extranjero Como veis aquí La interfaz ya ha mejorado Muchísimo Incorporando este nuevo botón Donde como veis es un botón flotante Al más puro estilo del material de SIM Donde desde el botón vamos a poder Enviar un mensaje de vídeo Hacer una videollamada Hacer una llamada O iniciar un chat Si hacemos desplazamiento Lógicamente Nos va a salir La barra lateral Donde encontramos Es una barra lateral Peculiar De De Material Design Y como veis Queda súper chula Nuestra foto De 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 perfil Con nuestro nombre Y la posibilidad De poner Si estamos disponible O no Como veis aquí Se nos indica El crédito de Skip Nuestra cuenta Acceso al número de Skip Desvío de llamadas Cerrar sesión O acceso A toda la configuración De la aplicación Que sigue guardando Como no podía ser de otra manera El aspecto Material Design Una aplicación Que como podéis ver aquí Es la versión 6.00 16.0.24 Una aplicación Que de momento No está disponible En el Play Store De Google Y la vamos a tener Que descargar De manera manual Una APK Que os voy a enseñar Simplemente Como se instala Vamos a ir Al Home Vamos a abrir ES Field Explorer Y os voy a enseñar Como aquí En mi carpeta De download Tengo la última Versión de Skip Que tan solo Vamos a tener Que instalar Clicando sobre ella Una vez descargada Y diciéndole Instalar Como veis A mi ya me sale El instalador De aplicación De Android Donde tan solo Tendría que dar Instalar a esta nueva Actualización De la aplicación O Si no la tenemos Instala de antes Instalarla Como una aplicación Nueva Si me voy De nuevo Al Home Vamos a ver Que para que Podamos instalar Esta aplicación O cualquier APK Vamos a tener Que irnos a Ajustes Vamos a tener Que buscar La opción De seguridad Y una vez Dentro de seguridad Vamos a bajar Hasta que encontramos La opción La opción De orígenes Desconocidos Y la tenemos Que tener Tildada Simplemente con esto Clicando en el APK Descargado Ya vamos a poder Disfrutar De la nueva Versión De Esquipe Que como veis Aquí es una Versión Muy funcional Unos colores Muy bonitos Y un diseño Espectacular Un diseño Que ya le hacía falta A Skype Que para mi Es la mejor Aplicación Para realizar Llamadas Y videollamadas Lo dicho Lo que siempre os digo Si os gusta este video El hecho de poder Instalar Antes que nadie Antes de que llegue Al Google Play O Play Store La aplicación oficial Si os gusta Todas estas opciones Que os damos De ser los primeros Por favor Un buen like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo Día tras día Un buen like Si os gusta Un besadi